La Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, Segitur, tiene entre sus principales objetivos acercar las nuevas tecnologías al sector. En esta ocasión, y gracias a un acuerdo con la empresa BluVista, ha puesto a su disposición una nueva aplicación que permite crear folletos interactivos. La función es dar al usuario interactividad y pasar de un medio estático, es el formato impreso a flexibilidad y dinamismo en un formato digital. Y más allá del formato puro digital de un PDF normal y corriente, buscar la interactividad a través de los sistemas de flash o vídeo que le permiten más interactividad con el usuario. Desde Segitur señalan, entre sus potencialidades, la de convertirse en instrumento para el marketing viral y que incluso permite medir los resultados.